¡Para la carta, señores! Aseguros que no se arrepentían Única función, pura diversión Que la fiesta solamente no va ¡Vamos para allá! Estas esclavadas O segundo del arranque del partido va a Puta Tal vez el mejor ánimo de la luna, señores Viene el pelotazo de Núñez sobre el arco Juntándolo a la luna a la perciera que tuvo Juegas ¡Suscríbete al canal! 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 De que las cosas me salgan mal Mira que romper tendré que tomar Voy a ver si te sigo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez vuelvo al mismo sitio Es un terreno, me quiero ir Estoy con mis amigos Sigo, 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 digo yo estoy mareando Y ya no puedo soltar Pero si no va girando Estamos todos en pará Y yo bailando Y yo bailando Que la fiesta lo termine ¡Vamos! Estoy buscando una nueva canción Quiero encontrar un sonido Mis amigos ya saben que yo Soy el tipo muy desconfiado No te voy a dejar esta vez Sí, pero quiero irme contigo No te voy a dejar esta vez No te voy a dejar esta vez Sigo, 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 sigo. Y ya no puedo saltar, pero si no voy a ir a loco Estamos todos sin parar Y yo ya no me quiero quedar Que la vista no termine más Sigo, sigo, sigo vivo y me estoy mareando Y ya no puedo saltar, pero sigo girando Estamos todos sin parar Y yo ya no me quiero quedar Que la fiesta no termine más ¡Los hemagos! 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 ¡Gracias!